¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Lo invitamos a conocer ahora los temas más sobresalientes para nuestra provincia. Precedente positivo para discapacitados. La mamá del niño discapacitado que fue favorecido por la justicia, ya que esta garantiza que OSEP le brindará cobertura y asistencia total, manifestó que está conforme por este fallo y lo que significa para la salud de su hijo. Relató que es un gasto enorme el que ocasionaba mensualmente la atención médica de Martín. Conciliación obligatoria para los no docentes. Comienza hoy en el Ministerio de Trabajo la audiencia de conciliación obligatoria en el conflicto de no docentes de la Universidad Nacional de Catamarca y las autoridades. Adolescentes más propensos al suicidio. Se llevó a cabo hoy la presentación de un trabajo de investigación que un grupo de psicólogos efectuó en distintas escuelas de la provincia sobre la temática del suicidio. Uno de los resultados obtenidos indica que el grupo etario que mayor riesgo representa de caer bajo este grave flagelo es el comprendido por personas jóvenes y adolescentes por la falta de expectativas de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!